Características y propiedades. Forma. No tienen forma propia. Volumen. No tienen volumen propio. Adoptan el volumen de todo el espacio que los contiene. Nosotros podemos tener un gas encerrado en una botella o en un recipiente con una garrafa. Yo lo abro y va a buscar ocupar todo el volumen. Si está en una casa, el de una casa. En un cuarto, un cuarto. Si está en la intemperie, de toda la intemperie. Entonces, el estado gaseoso son todos los gases que usamos. El aire es un gas. El gas de la cocina, el estado gaseoso, son elementos muy comunes en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, no tienen un volumen propio y adoptan el volumen del espacio que lo contiene. Todo el volumen del espacio que lo contiene. Compresión. Se comprimen porque disminuyen su volumen cuando están sometidos a presión. ¿Sí? O sea, aceptan muy bien la compresión. Esto es en el caso, por ejemplo, de un inflador. Yo cuando uso el inflador, ejerzo presión. ¿Sí? Todo ese aire se comprime y después se libera con más velocidad. ¿Sí? Al comprimirlo, disminuye su volumen. Al reducir el espacio, estoy reduciendo el volumen. Expansión. Lo diferente a compresión. Se expanden mucho cuando se los calienta. Y ejercen presión sobre las paredes del recipiente. ¿Sí? Entonces, se expanden mucho cuando se los calienta. El ejemplo más cotidiano de esto es un auto. Los autos funcionan con gases y con líquidos. ¿Sí? Se los calienta y se expanden. ¿Sí? Bien. Difunden. Dijimos que los gases siempre buscan ocupar la totalidad del volumen. ¿Sí? Del espacio que los contiene. Por eso, es muy fácil que se mezclen. Los gases pueden mezclarse fácilmente. ¿Por qué? Porque todos los gases van a buscar, tratar de ocupar todos el mismo espacio. Por eso, es muy fácil de mezclar a los gases. Gracias. Gracias.